El de la piscina, aquí tiene usted nada, la del Dorado Claro, el tirado Y este es un mural de unos españoles, Boa Mistura Orgullo de Siloé Lindo Y siguen las obras del Hospital Siloé en la sesión de Medicina General Abajo en Día de Mercado, la Galería de Siloé en el Puente de los Bomberos Ruta que sigo por Siloé desde el aire con un turista local, mulato del cortijo que está recordando lo que había transitado por estarlo más hace 40 años atrás ¿Cómo decirte pues en este caso? No, es una verraquera Qué felicidad tenerlo Esta es la estación de policía de la Casa de Justicia Estación de Policía del Lido, la Galería de Siloé El Eustaquio Palacios Turismo Aéreo Y allí ustedes pueden observar ya casi terminado la estructura de la Rueda de Chicago La Riverview Park que comienza a funcionar la próxima semana hasta el próximo 20 de febrero del próximo año Colegio de Justicia de Palacios Ruta que sigo por Siloé con un turista local de origen africano que nació en Siloé El Mulato El Mulato más conocido como José Piñata y la Rueda y la Rueda la Ciudad de Hierro en este momento en instalación ustedes pueden observar ahí las grúas un pequeño barrio dentro de donde si no había el Lido y más construcciones de acá en este lado Uy Marín que yo no había visto las casas ven ven ¡Gracias! ¡Gracias!